recaudar víveres para apoyar a la caravana migrante y estos esfuerzos son encabezados por el reverendo José Landa Verde, a quien me da mucho gusto saludar aquí en Sin Censura. José, ¿cómo te va? Te saludo con mucho gusto. Bien, Vicente, muchas gracias. Pues aquí estamos, mira, en el 3348 West de la calle 35 Street en Chicago, Illinois, también allá en el 159 de la Main Street en West Chicago, Illinois, recolectando víveres para llevar para nuestros hermanos y hermanas que vienen en la caravana cruzando la frontera, ¿verdad? Bueno, con intenciones de llegar a la frontera. Entonces nosotros estamos colectando todo tipo de víveres para encontrar la caravana. Desde este esfuerzo ya se unieron muchos pastores de muchas iglesias evangélicas, como el carpintero de allá de Humbert Park, de los hermanos puertorriqueños, igual en manera allá en Kenwood, el pastor Santillán, Jorge Fuentes, y hay un grupo de pastores muy fuerte que se está uniendo, igual como tú, Vicente, con la intención de ir a solidarizarnos con nuestros hermanos, no solo llevando víveres, pero también mandando un mensaje al presidente Trump y a los militares que han sido mandados en la frontera armados, ¿verdad? Que ni con fusiles, que se equivocan todos aquellos que piensan que con fusiles artillados, con aviones artillados, helicópteros, y con fusiles M-17 de la última tecnología, con el ejército y la policía, van a detener el amor de Dios, ¿verdad? Oye, José, ¿ya tienen definido dónde se entregará esta ayuda? Porque la caravana sigue avanzando. Algunos todavía están dispersos en Veracruz, en zonas peligrosas, otros ya llegaron a la Ciudad de México. ¿Ya tienen definido dónde va a ser la entrega de esto? Y otros vienen cruzando la frontera allá en su chat todavía. Mira, nosotros tenemos un mapa geográfico, ¿verdad? Con la experiencia que ya hemos tenido nosotros de llevar ayuda humanitaria rumbo a Tabasco, a Centroamérica, y conocemos la ruta, ¿no? Nosotros vamos a comenzar dejando donativos en Chiapas, después nos vamos a mover a Oaxaca, después a Veracruz, después vamos a entrar en zona de Tampico y en Tamaulipa, ¿verdad? Y vamos a tratar de mandar algo a la Ciudad de México también, allá a los refugios de Toluca y todos esos que tiene ahí Alejandro Solalinde. Bueno, pero la realidad es que lo que nosotros queremos es equipar a las familias que están asistiendo los migrantes. Nosotros no vamos a ir, le vamos a entregar las cosas a la caravana, porque sabemos que esa gente no puede traer muchas cosas, vienen caminándose, son zapatitos y cosas así. Vamos a entregar la ayuda a la gente que le está apoyando a ellos. O sea, a las organizaciones mexicanas, a los grupos de mexicanos que defienden los derechos de los migrantes, ellos recibirán esto. Exacto, a ellos, nosotros les entregaremos para que ellos den la asistencia, porque no podemos irnos a parar con un trailer en la caravana a tirarles algo ahí y a darles. Eso es imposible. Lo único que les podremos dar son zapatos, pero vamos a equipar a la gente que ya les está ayudando a ellos. Mira, sabemos, yo estaba hablando con una señora en Veracruz, en Córdoba, que es muy pobre ella, yo la conozco porque yo he pasado por ahí cuando hemos llevado ayuda humanitaria, esa señora es muy buena. Ella le dio a la gente hasta lo que no tenía. ¿Me entiendes? Esa gente nosotros necesitamos equiparla para que siga ayudando. Qué buena idea, mi querido José, que los que ayudan sigan ayudando. ¿Y qué es lo que están recaudando, qué es lo que están juntando, José? Mira, Vicente, estamos recaudando cereales, estamos recaudando todo material de limpieza para mujeres, ¿verdad?, femeninos. Estamos recaudando comida enlatada, frijoles, arroz, también zapatos, tenis para niños y para adultos, ¿verdad? Eso se necesita mucho y zapatos para mujeres, ¿verdad? Y ropa, ropa en buenas condiciones. ¿Pero se va a permitir la entrada de esto a México pensando en cuestiones de salubridad y de estas cosas? Bueno, yo ya reuní con el cónsul de México, el cónsul adscrito, se llama, se me olvida hasta el nombre, Cáceres, algo así es. Y el cónsul de México, estuvimos en una reunión el lunes antepasado, en el que ellos se comprometieron a ayudarnos que las cosas pasen. ¿Verdad? Nosotros le estamos pidiendo a la gente que done cosas nuevas, la gente siempre está en lo que van a tirar a la basura. Eso le pedimos a la gente que por favor no lo hagan, porque cuando uno dona hay que dar todo, ¿verdad? Por los demás, ¿verdad? Un ejemplo es, Vicente, mira, tú te das el todo por todo por la gente ahí, ¿verdad? Uno cuando se entrega a los demás hay que entregarse en cuerpo y alma, porque hay que dar lo mejor que uno tiene, ¿verdad? José, ¿hay algún número de teléfono que puedan llamar las personas interesadas en donar? Sí, mira, Vicente, se pueden comunicar al 773-538-7414 y ese teléfono lo contestamos las 24 horas. 773-538-7414. ¿Para cuándo, José, se va a definir? ¿Cuál es la fecha límite? Mira, la fecha límite que nosotros tenemos es hasta el próximo jueves, ¿verdad? Este jueves que viene. Nosotros queremos salir ya con, entablamos conversación con algunas personas en Houston y allá en McHenney y también en el estado de Tamaulipa, ¿verdad? Que ellos ya están listos para ayudarnos para que las cosas pasen, ¿verdad? Entonces, queremos movilizar esto lo más pronto posible porque la gente viene cansada, la gente que nos está ayudando necesita ayuda. También nosotros estamos movilizando un contingente grande de gente, ¿verdad? Con otras organizaciones, con José Herrera, con los Bumble Rays y muchos grupos también para ir a la frontera a resistir al ejército y a la policía pacíficamente para que no vayan a hacerle nada a estos hermanos que van a llegar a la frontera. José, mucho se habla de que también vengan en la caravana malvivientes, delincuentes, criminales. ¿Cómo definir esto para tranquilidad también de las personas que van a donar? Yo sé que la gran mayoría son personas huyendo de la violencia y de la pobreza. Ajá. ¿Tienes idea cómo se ha identificado a cualquier delincuente que venga a la caravana? Mira, realmente, Vicente, no se puede juzgar a todo un montón de niños y mujeres embarazadas, de gente y en la presencia de Dios por algunos pequeños incidentes de que pasen. Yo te voy a dar el ejemplo. Donald Trump acusa a todos de ser delincuentes. Donald Trump acusa a todos nosotros y a los mexicanos y a los migrantes de que somos delincuentes. Nosotros no podemos caer en las mismas garras del demonio de prejuzgar a todo un grupo de gente, a todo un montón de gente por el simple y sencillo hecho de seguir un conducto como el de Donald Trump exclusivo. Eso me queda claro, José. Eso me queda claro. Pero si hay alguna manzanita podrida, hay que identificarla, ¿no? Sí, hay que identificarlo, pero no hay que prejuzgar a los niños que vienen caminando ahí, a las mujeres que vienen embarazadas. Yo te voy a dar el ejemplo de la familia Nazaret. Cuando la familia Nazaret salió a huir, ¿verdad? Había mucha gente que también el poder buscaba que no eran buenas personas, ¿verdad? Pero dentro de toda esta caravana allí viene Jesús de Nazaret, allí viene la Sagrada Familia. Entonces nosotros no podemos caer en ese vacío de prejuzgar a todos, pero tenemos que identificarlos. Tenemos que identificar a los hermanos y hermanas que no están haciendo las cosas correctas, ¿verdad? Entonces es igual, Vicente. Siempre hemos sido atacados, ¿verdad, doctor? Entonces el llamado es a nuestro pueblo, ¿verdad? A no caer en ese vacío de prejuzgar a todo un montón de gente por una persona, ¿verdad? Pero si tenemos que identificar, eso sí, ¿verdad? Es como cuando tú y yo llevamos ayudas a México y a Tabasco, ¿te recuerdas? Sí, claro. Cuando fuimos a Xochimilco, ¿verdad? Que llevamos toneladas de ayudas. Te recuerdas que a unos muchachos que llevaron ayuda los asaltaron y los golpearon y regresaron todos golpeados de Xochimilco. Pero por eso no podíamos nosotros juzgar a toda la gente que necesitaba las cosas ahí en Xochimilco, ¿verdad? Claro. Es igual a la caravana, ¿verdad? Y qué bueno que das ese ejemplo porque así ocurrió. Nos golpearon a voluntarios que iban a entregar la ayuda, los robaron, pero nunca juzgamos y nunca utilizamos eso para no enviar ayuda a donde se necesitaba. Qué bueno que me recuerdas ese caso. Oye, José, tú que sabes ya de este lado de la frontera lo que necesitan nuestros hermanos, ¿se ha pensado también en algún momento en brindarles orientación legal? Porque a la hora de que lleguen a la frontera van a necesitar saber qué hacer. Sí, mira, Vicente, nosotros estamos ya reuniéndonos con un grupo muy amplio de voluntarios aquí de que estamos pensando nosotros trasladarnos a hacer campamentos a la frontera. De hecho, ayer reunimos con Salvador Cervantes de Firm y otras gentes para que nos den el apoyo porque nosotros vamos a ir a acampar a la frontera por lo mínimo por unos 20 días o un mes. Entonces, ahí, ¿verdad?, a este lado McAllen y al otro lado en Reynosa, ¿verdad?, para podernos desplegar a ambas fronteras para el paso y para este lado, porque ahí queda cerca el paso también el puente Santa Fe, ¿verdad? Muy bien, José, pues nuevamente la invitación para que las personas que quieran y puedan, pues, se comprometan con esta caravana migrante y con estos esfuerzos que tú haces desinteresadamente, como lo hiciste ya en tantas ocasiones para ayudar a nuestros hermanos damnificados en México, ya sea por un huracán o por un terremoto. En esta ocasión, dices, hay que darle la mano a nuestros hermanos centroamericanos que vienen en la caravana. Nuevamente, dame el número de teléfono para que la gente que quiera hacer sus donativos marque. Es el 773-538-74-14. Y, Vicente, antes de que colguemos, quiero decirle a la gente que no nos hemos olvidado de Nayarit. Claro que no. Hay mucho que también podemos hacer ahí en Nayarit, pero bueno, vamos pasito a pasito, porque se vinieron muchas cosas de momento, ¿no, mi querido José? Sí, 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 muchísimas cosas y tenemos que, de alguna forma, tenemos que responder a la gente, Vicente. Y yo, mira, para toda la audiencia y antes de que tú te vayas, yo quiero darte las gracias profundas a ti, Vicente. Y lo mencionábamos con Javier Salas, porque tú tienes los pantalones para denunciar las injusticias y para denunciar las buenas nuevas aún a consta de amenazas y barreras y todo eso. Pero es ahí donde yo, donde cabe la frase que te estaba diciendo yo, que se equivocan todos aquellos que con la violencia van a tratar de parar el amor de Dios. El amor de Dios prevalecerá ahí para siempre y vencerá la muerte y las amenazas y todos los obstáculos que los sistemas nos ponen, ¿verdad? Entonces, eso es grande y eso nos llena de alegría, Vicente, que sigamos en esta lucha juntos. Sí, y nada más para responderle a José Ingenieros, dice, por Dios, ja, 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 pasito a pasito, Nayarit tiene peores cosas que la méndiga caravana. Ni méndiga la caravana y entiendo perfectamente lo que pasa Nayarit, pero la diferencia, lo entendemos así, José Landa Verde y un servidor, que en una emergencia por un desastre natural, esa emergencia no se acaba de la noche a la mañana. Y así llegamos, así llegamos en un mes o en dos meses, la emergencia continuará. Tan es así que a un año después del terremoto o de los terremotos en Oaxaca, hay tantas personas todavía durmiendo en carpas, José, y yo creo que las personas pues no pueden descalificar de esa manera. Y para contestarle a José, José, mira, estamos mandando ocho contenedores y de esos ocho contenedores vamos a meter cuatro rumbo a Nayarit. Y ese es el magno esfuerzo que estamos haciendo ahorita con los pastores, con Vicente, y con los negocios y gente que nos apoye. Yo invitaría a José de que nos apoye, nos done, o que se venga como voluntario a trabajar con nosotros. Y que se calle la boca. Muy bien, pues ahí está mi querido José, qué bueno que, José Landa Verde, qué bueno que lo dices. Para aquellos que critican, mejor que se vengan como voluntarios, que hay tantas cosas por hacer. Y bueno, ya lo dijiste, algún ayudas también se destinará a Nayarit. Si no lo quieren hacer por la caravana, pues que lo hagan por la gente de Nayarit, pero que vengan a apoyar. Igualmente, el reverendo José Landa Verde de la Misión Fe, Vida y Esperanza, ahí está la oportunidad. Si usted quiere, manos a la obra.